Que nadie se va a quedar atrás en la respuesta a la crisis social, económica y sanitaria. Nosotros no disimulamos, somos el rojo del Partido Socialista y estamos aquí para dar una respuesta social a la crisis económica, social y sanitaria del país. No dejamos tirado a nadie. Bueno, repaso rápido, no dejamos tirado a nadie. No, qué va, usted deja tirado a 8 millones de españoles por ahora. Ahora claro, teniendo en cuenta que es incapaz de asumir 47.000 personas fallecidas como para pensar que va a asumir 8 millones de personas a las que ha dejado tiradas. Pues una mentira más y qué más le da a este señor. Vamos a recontar estos 8 millones de personas que ya están sufriendo económicamente la crisis del coronavirus barra la crisis de la ineptitud de este gobierno socialcomunista. Solamente con cifras de parados oficiales, 3,8 millones largos, muy largos, 3,8 millones de personas que están en estos momentos en el paro. La expectativa, que haya muchos más. Eso es lo que dicen todos los analistas económicos. Los afectados por ERTE, 2,99, es decir, prácticamente 3 millones de personas, vayan sumando. Autónomos, autónomos con cese de actividad. A estos sistemáticamente los sacan de las estadísticas. Es una cosa maravillosa lo de este gobierno. Es como si el hecho de ser autónomo fuese pecaminoso. Oiga, son autónomos, son gente que trabaja, que trabaja a destajo, que muchas veces no tienen ni vacaciones con tal de mantener los negocios. ¿Les importaría tenerlos en cuenta en las estadísticas? Bueno, de estos hay 1,4 millones de personas. Resultado, 8,2 millones de personas, que no deja tirado a nadie. De estos, expectativa cero. De estos, más de un millón siguen sin cobrarlo. Siguen sin cobrarlo desde el inicio de los ERTE. De estos no se acuerda nadie. La expectativa es nula. Pero ¿cómo que no dejan ustedes tirados a nadie? Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!